En este video veamos las guerras que cambiaron el rumbo de México contra aquellos países que quisieron conquistarnos, así como todas las mentiras sobre ellas. Iniciemos. Guerra número 1. México contra estadounidenses. A todos nos han dicho que México perdió la guerra y su territorio por culpa de Estados Unidos y no se puede negar el hambre expansionista de los vecinos del norte. Fue el resultado del plan calculado y ejecutado con calma y sangre fría que hizo un daño invaluable al suelo mexicano. Pero lo que no te cuentan en la escuela es que México cometió graves errores que le terminarían costando muy caro, antes, durante y después de la invasión estadounidense. Así que veamos cuáles son estos graves errores que México cometió en la guerra con Estados Unidos. Primer error. La libre inmigración estadounidense a territorio mexicano. Tras la independencia, el país decidió mantener los acuerdos que España tenía con Estados Unidos. En estos tratados se mencionaba la libre inmigración de estadounidenses a suelo mexicano, debido a esto, en 1820, con la promesa de obtener grandes cantidades de tierras a un precio que equivalía a una décima parte de lo que costaban en Estados Unidos. Un gran número de yankees aprovecharon para mudarse principalmente a los territorios de Texas y la Alta California, donde consiguieron crear una comunidad bastante fuerte. En donde por cada mexicano que residía en el territorio, había unos 10 colonos de origen estadounidense, pero para obtener la autorización por parte del gobierno mexicano. Los colonos debían acatar las leyes mexicanas, jurarían lealtad a México, aprenderían español y se convertirían al catolicismo. Aunque no todos estos requisitos fueron cumplidos de forma estricta. Y para finales del verano de 1824, ya estaban en Texas la mayor parte de las primeras 300 familias autorizadas. Todo iba más o menos bien, hasta que los problemas estallaron por la cuestión de la esclavitud, debido a que México era un país anti-esclavista prácticamente desde 1820, y los estadounidenses basaban sus actividades en la mano de obra con esclavos, especialmente en las plantaciones de algodón, con la que se creaban grandes fortunas. Viendo esto, las autoridades mexicanas empezaron a legislar y en 1829 presentan una ley donde se abolía definitivamente la esclavitud en el país, lo que generó gran preocupación entre los colonos angloestadounidenses, pues esto dañaría su economía. Y aunque en un inicio hicieron tratos con el gobierno y lograron que esa ley no afectara en su territorio, duraría muy poco, por la pésima estabilidad política de México. Y las tensiones crecerían notablemente a partir de 1830, cuando se aprobó otra ley, en la que se prohibía la llegada de más inmigración a Texas. Estas leyes estaban basadas en recomendaciones hechas por el general José Manuel Mier y Terán, quien después de hacer un recorrido por territorio tejano quedó preocupado al ver que el número de Colón no superaba por mucho a los mexicanos, por lo que recomendó cerrar las fronteras con Estados Unidos, además de impulsar la llegada de más población europea y mexicana. Segundo error, la independencia de Texas. En la década de 1820 y 1830 el país se había convertido en un avispero, lleno de conspiraciones y como ya dijimos de inestabilidad política. En estos años se había derrocado al imperio de Iturbide y el general Antonio López de Santa Ana, se rebeló contra el gobierno electo en las urnas y se hizo con el poder. Y es cuando a los colonos estadounidenses de Texas le cancelan los tratos con el viejo gobierno y le prohíben la esclavitud. Entonces aprovechando el caos político, la comunidad gringa levantó las armas y pidieron que se les concediera la independencia, con el pretexto que ellos habían jurado lealtad al gobierno constitucional y no a las originadas por el golpe de estado. Es entonces que en 1835 inicia la guerra de independencia de Texas con varias batallas importantes, por ejemplo la del Álamo, ganadas por el ejército mexicano, encabezado por Santa Ana. El problema fue que en un acto de valentía para rematar a los combatientes tejanos que se encontraban en retirada, lo siguió y entró a territorio enemigo, pero estos ya se habían reagrupado, sorprendiendo así a la tropa de Santa Ana en la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. El general fue apresado en la batalla, llevado a Houston, ahí lo obligaron a firmar el tratado de Velasco, que pese a las mentiras que nos dicen, este tratado no reconocía la independencia de Texas. Solamente la retirada de las tropas mexicanas y acceder que una comisión tejana fuera a la capital mexicana a proponer la idea de la independencia de Texas, sabiendo Santa Ana perfectamente que el Congreso iba a rechazar la propuesta, ya que era un presidente preso y que como tal, su firma no tenía validez, todo esto a cambio del respetar su vida. Y así fue, el gobierno de México nunca reconoció este tratado y siguió luchando con sus fuerzas militares, hasta que en diciembre de 1845, Texas alcanzó su independencia y fue incorporado de manera definitiva a Estados Unidos. Alcanzando con esto un objetivo que perseguía desde 1825 cuando envió varias ofertas al gobierno mexicano para su compra, pero siempre fueron rechazadas de manera absoluta. Aunque el gobierno de Estados Unidos no intervino directamente en el problema, se apoyó a las tropas tejanas y permitió que muchos estadounidenses voluntariamente se integraran en sus filas para pelear. Por esto, las relaciones con México empezaron a tender de un hilo, más cuando la pérdida de Texas fue solo el paso previo a una guerra que no tardaría mucho en llegar. Tercer error, irse a la guerra sin negociar. Después de probar que podía con los mexicanos y con su hambre expansionista, Estados Unidos ya no quería conformarse solo con Texas. Entonces el gobierno estadounidense se dispuso a adquirir Nuevo México y Alta California ofreciéndole a las autoridades federales mexicanas un pago por estas tierras. Pero se negaron una vez más a vender su territorio, decisión que inició la invasión de Estados Unidos a México cuando el presidente James Keppock solicitó al Congreso la declaración de guerra, el día 13 de mayo de 1846. No obstante, Pouca había propuesto una lucha en donde no quería una aniquilación mexicana, sino un conflicto que durara lo justo, para infligir el daño suficiente que obligara a México a ceder los territorios de Nuevo México y Alta California a cambio de la paz. Esta guerra duraría aproximadamente 15 meses y aunque las tropas mexicanas fueron relevantes en algunos combates, lo cierto es que los norteamericanos se llevaron las victorias casi sin interrupción hasta el final. El desorden y la indisciplina fue tal que las autoridades mexicanas tuvieron que llamar de nuevo al general Santa Ana, exiliado en Cuba desde la Guerra de Independencia de Texas, para dirigir las tropas, y aún castigado por su propio país, aceptó el cargo. El primer enfrentamiento sucedió el día 8 de mayo de 1846, cuando las fuerzas del general Taylor se enfrentó al general mexicano Mariano Arista en la Batalla de Palo Alto. De ahí siguieron una serie de enfrentamientos, los cuales, aún poniendo fuerzas y honor, se acabaron perdiendo, como la Batalla de Churubusco, la Batalla de Cerro Gordo, el combate en Molino del Rey y la Batalla de Chapultepec. El 13 de septiembre de 1847, que fue el último intento desesperado de Santa Ana de acabar con los estadounidenses. Al día siguiente, las tropas mexicanas encontrándose derrotadas abandonaron el lugar, y ese mismo día el general de división Winfield Scar entraba triunfante a la capital de México. Una vez finalizadas las hostilidades, el ejército estadounidense ocupó el territorio hasta que las autoridades mexicanas viéndose obligadas, firmaron la paz definitivamente. El general que luchó todas las batallas en nombre de su país, Antonio López de Santa Ana, abandonó México de nuevo y se fue para Guatemala. La invasión norteamericana se alargó hasta 1848, cuando el presidente en ese momento, Manuel de la Peña y Peña, firmó las condiciones para la paz, que fueron desafortunadas para el Estado mexicano, y todo ello se vio evidenciado en el Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado el 25 de marzo de 1848. Dicho tratado obligaba al país a ceder los territorios de Alta California, Nuevo México y reconocer de una vez por todas a Texas como parte de Estados Unidos de manera definitiva. Y así fue como la República de México perdió aproximadamente un 55% de su territorio, determinando las fronteras que hasta hoy en día siguen vigentes. Hay que mencionar que Estados Unidos le pagó a México 15 millones de pesos, en consideración, por los territorios cedidos y acordó pagar las deudas que el gobierno mexicano le debía a ciudadanos estadounidenses. Ahora veamos el gran error de la historia. A través de los años se ha enseñado que Antonio López de Santa Ana vendió el territorio mexicano por intereses económicos, sin embargo, la historia ha estado mal contada. Este cuento le ha valido el odio de miles de mexicanos que reconocen la imagen de Antonio con la de un vendepatrias. Y una de las razones principales por las que se empieza a encasillar a este personaje como traidor se debe a la reinterpretación de la historia de México, hecha por Justo Sierra, José María Mora y Lorenzo de Zavala, los cuales se vieron influenciados por su ideología republicana y liberal, la cual definitivamente no querían a Santa Ana por los conflictos que tuvo con Benito Juárez. Igual, durante el sexenio de Adolfo López Mateos, se encargaron de actualizar los libros de historia que llegarían a las escuelas. En esas llamadas actualizaciones, lo que se hizo fue exaltar el patriotismo de los héroes mexicanos como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Emiliano Zapata, entre otros, y de los villanos, donde figuraba el nombre de Antonio López de Santa Ana, en el cual sólo se hablaba de los errores y traiciones del general. Dejando de lado sus victorias y la importancia de su papel en la historia mexicana, olvidando que este militar ganó varias batallas contra los españoles que fueron decisivas para que México lograra su independencia, y dio una importante guerra contra los estadounidenses. Incluso en los textos, se responsabiliza indirectamente a Santa Ana de la pérdida de casi la mitad del país, aunque no vendió el territorio a nadie. Simplemente le tocó perder batallas decisivas contra Estados Unidos en diferentes momentos que provocaron la pérdida de este. Guerra número 2. México contra franceses. Siempre me he preguntado por qué cada mes de mayo, las escuelas y el gobierno, nos hacen escuchar la misma mentira donde el ejército mexicano derrotó a las tropas más poderosas del mundo lideradas por Napoleón III. Al final es muy sencillo mentir en un país donde la historia se enseña ideológicamente y en las aulas no se nos enseña a pensar sino a repetir. Es por eso que casi nadie se pregunta por qué si ganamos contra los franceses en la batalla de Puebla. La bandera de Francia seguía ondeando varios meses después en Palacio Nacional y México estaba sometido por el ejército de Napoleón. La respuesta es fácil, no hay nada que celebrar el 5 de mayo, en realidad nunca hubo una expulsión de los franceses. Desgraciadamente en este país la historia es reinventada para hacer héroes y villanos a conveniencia, la cual luego se imprime como verdad absoluta en los libros de texto con los que se adoctrina a la mayoría de los mexicanos. Es por eso que todos tenemos en la cabeza el supuesto triunfo del 5 de mayo y la falsa victoria contra el ejército napoleónico, pero lo que no te cuentan en la escuela es la historia completa. Todo empezó a finales de 1861 con los barcos de las tropas francesas, españolas y británicas llegando a Puerto Mexicano debido a las deudas que el gobierno de Benito Juárez tenía con estos países y las cuales se negaba a pagar. Se les debían alrededor de 70 millones de dólares de la época, por lo que las tres naciones formaron una alianza tripartita para forzar a México y a Juárez a liquidar la deuda. La verdad es que las fuerzas marítimas y militares de estas naciones veían en México un juego de niños teniendo enfrente a un país débil, relativamente nuevo y dividido por las luchas internas por el poder. Era para ellos algo tan fácil ya que las intervenciones imperialistas a países pequeños en esa época eran algo común. Esta intervención llevaría a una guerra que duró casi cinco años en las que sólo Francia seguiría su lucha contra México debido a que en abril de 1862 esta alianza se rompió porque España e Inglaterra se dieron cuenta de que la nación francesa tenía otro tipo de interés, un interés expansionista, el cual era derrocar al gobierno republicano de México para establecer una monarquía con el objetivo de contrarrestar el creciente poder de Estados Unidos. El gobierno mexicano, bien o mal, pudo lograr acuerdos con Inglaterra y España, estos tomaron sus navíos y se fueron, pero Napoleón III pensaba extender su imperio en el continente americano y tomó como excusa la deuda, por lo que las tropas francesas se quedaron en las costas mexicanas y a finales de abril se dio la orden para que Lorenzés, líder del ejército francés, se pusiera en marcha, junto con sus soldados, hacia Puebla con el fin de apoderarse de la ciudad de México. Mientras los franceses marchaban hacia la capital, fueron detenidos en Puebla por tropas mexicanas y esta inició la famosa batalla, el 5 de mayo de 1862. El ejército mexicano estaba encabezado por el general Ignacio Zaragoza y contaba con algo más de 5.000 hombres, en donde habían campesinos y voluntarios sin entrenamiento, que eran pobladores de diversas comunidades indígenas a los cuales llamaron el Batallón de Zacapuastla. Esta comunidad nativa se anexó inesperadamente para resistir la invasión francesa con palos y machetes, según documentos de la CNDH y datos de la Secretaría de Defensa Nacional. Por otro lado, las tropas invasoras, dirigidas por el conde de Lorenzés, contaba con unos 6.000 soldados, superándolos en número y también en experiencia y armamento. Además, el regimiento de México no solo tuvo que luchar con el ejército francés, sino también contra las brigadas de Leonardo Márquez, un militar mexicano al que le apodaban el Tigre de Tacubaya, que apoyaba a la invasión francesa. Por esta razón, Zaragoza tuvo que dividir a su ejército en dos, el primero liderado por Miguel Negrete y el segundo por Porfirio Díaz, los cuales ayudaron a Zaragoza en la misión de contener a los dos ejércitos. Con garra y honor pelearon contra unos confiados franceses, los cuales viéndose superados, iniciaron la retirada y de esta manera obtuvieron la supuesta victoria al obligar al escuadrón francés a replegarse a Córdoba. La verdad es que un auténtico triunfo hubiese sido ir tras ellos y hacerlos regresar hasta sus barcos, pero lo que pasó es que una vez que el ejército invasor huyó, las tropas mexicanas cancelaron el ataque, por órdenes del general Ignacio Zaragoza, quien no supo ni quiso asegurar el triunfo. A pesar de que el general de brigada que abanderó a las tropas del 5 de mayo en el terreno de batalla, Porfirio Díaz insistía en perseguirlos y continuar el ataque. Al hacer caso omiso al general Díaz, los franceses se establecieron en Córdoba, donde se reagruparon y se les unieron más soldados enviados por Napoleón III. Casi un año después, una vez que se habían recuperado, embistieron de nuevo y se enfrentaron otra vez al ejército mexicano en una segunda batalla, la cual se perdió muy fácilmente, y hay que decir que de este acontecimiento no hablan, es más ni verán nada en los libros de historia. Y es por esta razón que en marzo de 1863 las tropas invasoras tomaron Puebla y siguieron su avance hasta la Ciudad de México, entrando victoriosos el 7 de julio de 1863. Así que la batalla del 5 de mayo y su fugaz victoria en la segunda intervención de Francia en el país, solo retrasó un año lo inevitable. La llegada de los franceses a la capital de México, donde instauraron una monarquía al mando de Maximiliano de Habsburgo, quien se convirtió en emperador el 10 de abril de 1864, del cual hablamos en un video que te invito a ver en el canal. Pero en este momento, solo centrémonos en recordar que a solo dos años de su nombramiento, en marzo de 1866, Maximiliano había perdido el apoyo de Napoleón III, el cual retiró sus tropas del país, dejándolo solo y desamparado, porque dos militares mexicanos no habían dejado de pelear para reconquistar el territorio. Estos eran los generales Mariano Escobedo que luchaba en el norte y Porfirio Díaz en el sur. Para 1867 Maximiliano y su imperio comenzaron a perder poder, fue cuando Escobedo recuperó Querétaro y Díaz empezaría la tercera batalla de Puebla, efectuada el 2 de abril de 1867, donde el ejército mexicano liderado por el general Díaz derrotó a las tropas francesas. Los expulsó de la ciudad y los hizo huir hasta el Golfo de México en donde subieron a sus barcos, listos para irse. Después de eso, entró a la capital, donde venció a los últimos batallones enemigos, les perdonó la vida a los franceses vencidos y fusiló a los mexicanos que habían sido traidores. Así que el 15 de julio de 1867, Díaz dio gracias a sus tropas y le entregó la Ciudad de México al presidente Benito Juárez. Tras ese triunfo, Díaz fue conocido durante muchos años como el héroe del 2 de abril, por su mérito, su arrojo y su valor en el campo de batalla, y por mucho tiempo la fecha fue conmemorada como un acto militar decisivo que sacó al imperio de México. Si esto no te lo cuentan en la escuela y tampoco lo has escuchado en ningún lado, es porque años después, los ganadores de la revolución borrarían esta fecha, quitándola de las celebraciones oficiales. La verdad es que la expulsión de los franceses y la recuperación del gobierno republicano no fue el 5 de mayo de 1862, sino el 2 de abril de 1867 y fue gracias a las fuerzas lideradas por el general Porfirio Díaz, que acabó con el régimen imperialista. Ahora, ¿por qué a nuestra historia se le olvidan los triunfos de Díaz y la causa por la que inició esta intervención? Esto se debe a que los ganadores hicieron de Benito Juárez un héroe y de Porfirio Díaz un tirano. Entonces, es imposible señalar acerca de los aspectos negativos de Juárez y es prohibido enseñar de los actos heroicos de Díaz, como ejemplo, de su participación en la batalla del 5 de mayo, donde toda la gloria se la lleva Ignacio Zaragoza. Así como sus más de 25 batallas ganadoras contra los franceses y obvio que menos de su arrolladora victoria en la batalla del 2 de abril. Guerra número 3. México contra españoles. Te han enseñado toda tu vida quienes eran los valientes héroes que nos dieron patria, sus grandes actos heroicos y, como juntos, llevaron a México a su independencia. Pero lo que no te cuentan en la escuela es que esta historia está llena de mentiras desde la fecha en que se celebra la independencia todos los años, así como que el cura Hidalgo es el padre de la patria, cuando él solo comenzó lo que tardaría 10 años de sangrientas guerras en finalizar. Que el Pípila fue alguien heroico cuando no hay ningún dato histórico de que haya existido, todo esto son fantasías que con los años, el gobierno en turno ha inventado para enaltecer a México y favorecer a su mandato. Es por eso que aquí están las cinco mentiras más grandes de la independencia de México. Se ha establecido que el grito de Dolores reproduce el llamado de armas del cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810, y los mexicanos dan por hecho que este acto histórico marcó el comienzo de la lucha por la independencia. La verdad es que la noche del 15 de septiembre de 1810 fue un sábado más en el territorio que más tarde se convirtió en México. A las 11 de la noche todo parecía normal, solo un pequeño grupo de personas se reunió con Hidalgo en Dolores, actual estado de Guanajuato. Hidalgo y Costilla hizo resonar la campana, pero no para llamar a todos a combatir por su libertad, él solo estaba llamando a misa temprano en la mañana del domingo, 16 de septiembre. Así fue como varios del poblado se reunieron para escuchar y compartir las plegarias, como se hacía regularmente. Aquí fue donde el cura aprovechó para pedirle a sus feligreses que buscaran armas con que defenderse, entre estas palos, machetes y piedras, lo que ocasionó una revuelta que duró solo 10 meses en la tierra entre Querétaro, Guadalajara y los límites de la Ciudad de México. Y es aquí cuando Hidalgo pasó a ser sinónimo de rebeldía y simpatizó con los independentistas. Por desgracia, los que encabezaron este movimiento fueron tomados y privados de su libertad, fusilados y decapitados, sus cabezas se exhibieron en cada esquina delante del edificio de la Alhóndiga de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato. La verdadera independencia llegó 10 años después. En 1821, sin violencia de tiros, apedreamientos ni sangre, el acuerdo entre el virrey Juan Odonojú y los representantes del ejército insurgente, celebraron una negociación en la que prevaleció el espíritu del diálogo y apretones de mano. El abrazo de Acatémpan entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que fue un rebelde enviado para vencer a Guerrero, fue el que terminó una larga época de guerra. Porfirio Díaz, presidente de México por 31 años, fue un militar y dictador, recordado por su campaña política y su mano dura en el país, y a este tiempo se le conoce ahora como el porfiriato. Díaz cumplía años el 15 de septiembre, así que por 30 años, se hacía una enorme recepción por la noche en el Palacio Nacional donde se reunía la aristocracia y gente de sociedad de alto nivel económico. Los pueblerinos se reunían en el zócalo de la capital del país, la plaza principal, y hacían honor al cumpleaños del presidente, cenaban juntos y el pueblo podía disfrutar de los fuegos artificiales. Fue así como los años siguientes, Porfirio Díaz salía para ser admirado por el pueblo mexicano. En 1896, Díaz pidió llevar la campana de la iglesia de Dolores y fue instalada sobre el balcón central del Palacio Nacional, y ese mismo año como anécdota tuvo la idea de hacerla sonar en su cumpleaños, pero no hubo un discurso o grito de por medio, nada que se recuerde o se haya documentado. Y así fue como la celebración del grito de la independencia el 16 de septiembre pasó al día 15 de septiembre, cumpleaños de Porfirio Díaz. Y con el tiempo, fue hasta que Venustiano Carranza, durante la Revolución Mexicana, hizo la simbólica tocada de campana y el pasado de lista a cada uno de los héroes que nos dieron patria. Fue así que a través de los años se transformó la historia de una fecha que los mexicanos no olvidan. Aunque Hidalgo, junto a los insurgentes Ignacio Allende, Juan Aldama y José Mariano Jiménez, fue aprehendido y decapitado, y sus cabezas fueron exhibidas en la Alhóndiga de Granaditas. A la gesta de independencia aún le esperaba una sangrienta década de combates para alcanzar su consumación en 1821. Y esto no hubiese sido posible sin la participación de caudillos como José María Morelos y Pavón, a quien se atribuye ser el primer organizador de la milicia popular, Kaiser Bando Teresa de Mier, uno de los principales ideólogos del movimiento, o Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, los consumadores. El historiador César Morado dijo, México, copiando el esquema de Estados Unidos, de buscar a los padres fundadores de la patria asume un paralelismo y busca una figura paterna. Esta la encuentra en Hidalgo, a quien se le rinde culto desde la segunda mitad del siglo XIX. Morado dice que muchos creen que con el grito de dolores se alcanzó la independencia, pero en realidad fueron necesarios diez años de sangrientas batallas para consumarla. Así que no es el cura Hidalgo el padre de la patria, él solo fue uno de tantos que lucharon por alcanzar la tan anhelada independencia de México. La historia de México nos hace creer que el 28 de septiembre de 1810, a unos días del inicio del movimiento de independencia en México, el Pípila, en un acto heroico, quemó el portón de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, donde se resguardaba el ejército realista. Juan José de los Reyes Martínez era un minero de San Miguel de Allende, que se unió a los insurgentes del cura Miguel Hidalgo y Costilla, a fin de luchar por la independencia de la Nueva España. Era un hombre mestizo, de pelo lacio y negro, ojos rasgados, fuerte y valiente. El sobrenombre del Pípila se debe a que su piel era parecida al plumaje del guajolote y a la hembra de esta ave se le llamaba así, Pípila. Este minero acompañó al ejército de Hidalgo y Allende, desde San Miguel el Grande, su pueblo natal, hasta la ciudad de Guanajuato, donde los últimos españoles, ya vencidos, tomaron como fuerte la Alhóndiga, donde se guardaban granos y semillas. Aunque se sabe que igual se resguardaron civiles a los que masacraron sin ninguna piedad. La única manera de lograr la victoria era tomar este lugar. Los ataques que habían realizado para llegar a la Alhóndiga parecían inútiles, por lo que Miguel Hidalgo mencionó que la única manera de entrar ahí era quemando el portón principal y el Pípila fue el elegido para realizar dicha acción. A lo que Reyes Martínez se puso una gran nosa de cantera sobre la espalda para cubrirse de los disparos, y con ella se fue arrastrando pecho tierra hacia la entrada de la Alhóndiga. En una mano portaba una antorcha y en la otra brea o aceite, el cual untó en el portón. Con lo que inmediatamente se incendió el umbral y permitió al ejército insurgente penetrar la fortaleza y pelear contra los españoles para adueñarse de ella. Sin embargo, el Pípila es un mito. Ya que se ha demostrado que no hay pruebas, documentos o referencias que constaten su existencia, solo otro invento más del gobierno en turno de México. El historiador Carlos Eduardo Díaz, en el texto 100 personajes pintorescos en la historia de México escribe, Hidalgo supo que la única manera de tomar este depósito era incendiar la puerta. Por eso, exclamó con valerosa voz, Pípila. La patria necesita tu valor, ¿te atreves a quemar la puerta de la Alhóndiga? Juan José no lo pensó. Se ató una losa a la espalda y entre la lluvia de balas, cumplió su cometido gracias a una antorcha. Hermosa y patriótica historia. Lástima que es falsa. Hidalgo estaba demasiado lejos, a salvo de las balas, y, el Pípila, jamás existió. De acuerdo a diversas investigaciones, el sacerdote criollo formaba parte de un grupo de conspiradores encabezados por Ignacio Allende, los cuales buscaban que aquellos nacidos en América, de padres españoles, tuvieran acceso al poder político, no luchaban por la independencia del país. Motivo por el cual, en el grito de la madrugada del 16 de septiembre, se lanzó un llamado a apoyar el regreso de la corona y destruir a la autoridad virreinal, mientras Europa se encontraba bajo el poder del ejército francés. No obstante, ese famoso grito que cada representante del poder ejecutivo replica en los balcones de los palacios o en las embajadas de México en el mundo, en realidad se ha ido adaptando a las circunstancias de cada época, especialmente porque no existe un registro de las palabras exactas que dijo Hidalgo. Con base en diferentes relatos de la época, se dio a conocer que existen distintas versiones de aquello que pudo haber entonado el cura desde el balcón de su parroquia. Lo anterior responde a que también se descubrió que el padre de la patria declamó diversas palabras en varios momentos del día, puesto que no fue sólo un discurso a la población de Dolores, ya que buscaba convencer a la mayor cantidad de ciudadanos para que se unieran a su causa. Por ejemplo, en el libro de cuarto año de primaria de la Secretaría de Educación Pública, se especificó que el grito de independencia fue de la siguiente manera. Mexicanos, viva México, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII. Y muera el mal gobierno. Mientras que en los relatos del obispo Manuel Abad y Queipo, quienes comulgó a Hidalgo y Costilla antes de cumplir la pena de muerte, se relató que las palabras que iniciaron la lucha de independencia fueron. Viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII. Y muera el mal gobierno. En tanto, el fray Diego Bringas, quien formó parte del tribunal que condenó a muerte al padre de la patria en Chihuahua, señaló que las frases exactas fueron. Viva la América, viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines. Por último, el realista Lucas Alamán, que luego sería parte del grupo de los conservadores en el siglo XIX, redactó en sus memorias de la guerra de independencia que el grito de dolores fue de la siguiente manera. Viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Muchos historiadores aseveran que es poco probable que alguna vez se conozca la realidad de lo que sucedió en la intendencia de dolores. Sin embargo, señalan al grito como una de las huellas más míticas de la fundación de la nación mexicana. Tanto así que se consolidó dentro del mito nacional por encima de la firma de la carta de independencia de la corona española. Esto fue lo que no te cuentan en la escuela.